Vamos a entrevistar al compañero periodista Mario de la Roca que nos va a explicar un poco bueno, cuáles fueron las perspectivas que se desarrollaron en la Cumbre de las Américas que finalicó el día de ayer. Mario nos comentaba que ahora está en Buenos Aires pero ya en el mes de julio vuelve a Cuba. Mario, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Mauro, un saludo para vos, para Daniel y al equipo de la radio y a la audiencia de Radio Rebelde. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de la Cumbre de las Américas? ¿Se lograron los objetivos que tenía el presidente norteamericano? Bueno, en principio ha sido un rotundo fracaso anunciado a partir de la discriminación en la convocatoria lo cual realmente muestra el intento de hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina cada día más evidente. se discriminó a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela sin ningún motivo y después, bueno, ocho presidentes que no concurrieron de las Américas a la Cumbre o sea, un rotundo fracaso en la convocatoria después la voz de varios presidentes expresando su oposición a esta discriminación incluido el presidente Alberto Fernández de nuestro país, Argentina y bueno, el gran papel del presidente de México que no concurrió, Manuel López Obrador la voz de su canciller, Ebrard, que fue realmente muy importante o sea, uno de esos países que no concurrió fue México, ¿no? que tiene una relación siempre privilegiada y muchas cosas en común con Estados Unidos y después la agenda de la que podemos hablar tampoco se ha cumplido porque, bueno, los temas de Estados Unidos el desarrollo económico, el tema migratorio realmente los Estados Unidos en esos temas no están cumpliendo con lo que debiera está hablando ya de pospandemia cuando Estados Unidos todavía está en plena pandemia entonces se trataba de directivas a los países latinoamericanos para seguir el curso de la política de Estados Unidos que está siendo derrotado realmente geopolíticamente en todo el mundo, ¿no? podemos hablar de la derrota comercial con China incluso hasta aliados europeos, ¿no? con los cuales está teniendo problemas como Alemania, como Francia su papel triste que, bueno, destacó mucho el Papa Francisco con la OTAN como corresponsable de la guerra ruso-ucraniana entonces, bueno, es un nuevo intento, una nueva vuelta de tuerca de intento de hegemonía de Estados Unidos en esta cumbre de las Américas que ha sido un rotundo fracaso para la hegemonía de Estados Unidos y finalmente lo espera la invitación del presidente de la CELAC, Alberto Fernández a través de una expresión que tuvo hace unos días el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de que Biden concurra a la reunión de la CELAC del próximo diciembre y, bueno, se verán los temas de todos los países latinoamericanos y los temas de Estados Unidos en igualdad de condiciones que es lo que corresponde soberanía y autodeterminación de los pueblos pareciera que Estados Unidos no entiende que ya estamos en la multilateralidad del mundo y ya no es la unilateralidad que pensaba Estados Unidos a partir de la Guerra Fría, ¿no? del fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética El tema migraciones jugó un papel importante en la cumbre y le recordaron a, bueno, al presidente norteamericano Biden y a muchos que hablan de la invasión incluso de la invasión de mexicanos a Estados Unidos y le recordaron que ahora no acuerdo exactamente el número pero entre 10 y 12 actuales de Estados norteamericanos bueno, eran de México, que fueron arrebatados a mediados del siglo XIX Claro, Daniel, bueno, hay muchos temas que están relacionados todos los temas que están relacionados de la agenda de la cumbre de las Américas por ejemplo, el bloqueo a Cuba, 63 años de bloqueo y Cuba, bueno, sobreviviendo y con políticas activas lo ha demostrado el papel que ha tenido Cuba en la pandemia que realmente ha sido espectacular de los mejores del mundo en cuanto a cantidad de infectados a cantidad de fallecidos que hoy están en el 8.529 estabilizados prácticamente hace un mes y el tema migratorio tiene que ver con esto porque Estados Unidos somete a diversos países latinoamericanos es muy evidente en el caso de los países centroamericanos a políticas de intervencionismo cambio de presidentes ahora tiene conflictos con Honduras con Guatemala, con El Salvador entonces es el corresponsable como el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la deuda externa argentina por el dinero que le prestaron a un gobierno absolutamente insolvente como el de Mauricio Macri también Estados Unidos es corresponsable de la pobreza de la situación realmente calamitosa que están pasando muchos países de Centroamérica y si avanzamos también en el tema del cambio climático que está afectando a toda esa zona y entonces después de esas políticas vienen las migraciones y entonces Estados Unidos tiene el conflicto de que bueno, va gente hacia su territorio porque naturalmente están en el abandono absoluto entonces es un tema que Estados Unidos debería resolver como le dijo alguna vez Néstor Kirchner a George Bush en la cara a través de un plan Marshall porque ha sido corresponsable de esta crisis y en vez de desarrollarse y tener cooperación con sus vecinos latinoamericanos Estados Unidos opta por una política guerrera, belicista en todo el mundo que sabemos mucho que es la manera de ello de desarrollarse y se lo dijo Néstor Kirchner vuelvo a repetir a George Bush en la cara entonces Estados Unidos debería aportar fondos a sus países vecinos para que esta crisis migratoria deje de entrar en los problemas que está trayendo que son gravísimos para países como es el caso de México y que ese tema lo tiene en discusión el presidente Manuel López Obrador directamente con el presidente Biden Sí, con respecto al tema de migraciones yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles justamente en el sur de California y ahí uno puede fácilmente moverse porque la población ya habla en castellano o más o menos habla en castellano el 54% de la población de California es de origen mexicano pero esto hay que decirle porque por ahí no se conoce en la Argentina de que California era un estado de México hoy mismo existe la California California del Sur que es un estado mexicano la otra California del Norte es ocupada por Estados Unidos pero la población no es que solamente hay migraciones ahora sino que ese es un área natural de habitación de gente del Sur gente de México hasta el estado de Utah que está casi en frontera con México es un inmenso territorio que ocupa más de la mitad de lo que es México actualmente le arrebataron a México dos millones de kilómetros cuadrados una superficie casi como de toda la Argentina Mario Claro ahí hay que tomar en cuenta el tema geográfico que implica un análisis geopolítico la frontera entre compartiendo lo que vos decías de la parte de Estados Unidos que era de México hoy México tiene una frontera muy extensa con los Estados Unidos o sea el tema geográfico es muy muy importante también el caso de Cuba lo de Cuba se explica a partir de la cercanía con Estados Unidos 90 millas por lo tanto Estados Unidos siempre pensó en una política anexionista de la isla de Cuba porque está muy 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 cerca digamos y así pasa con el caso de Puerto Rico entonces todo esto todos estos temas hacen que Estados Unidos cohetente de relación armoniosa con todos sus vecinos especialmente con México pero con con toda la patria grande y no los niveles de hegemonía que pretende tener eso se esperaba que venía con la administración de Barack Obama que había demostrado una tendencia en ese sentido pero evidentemente Estados Unidos sigue preso de la disputa entre republicanos y demócratas que siempre terminan realmente con las políticas del poder verdadero de Estados Unidos que es el complejo militar industrial la CIA Wall Street y bueno así lleva a políticas hegemónicas que hoy está moviéndose Estados Unidos como un león herido realmente porque está perdiendo capacidad está perdiendo económicamente está perdiendo políticamente está perdiendo en muchos sentidos en grandes en grandes zonas del mundo ¿no? entonces en vez de cooperación en vez de solidaridad en vez de tener políticas hacia América Latina de igualdad de desarrollo de respeto a la soberanía de la autodeterminación de los pueblos sigue en sus tendencias unilaterales y de hegemonía sobre no solo los gobiernos sino sobre los pueblos que es lo que realmente en esto importa dejame que comparta con la audiencia y después podés seguramente agregar más Mario que ha sido en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI muy importante yo diría fundamental decisivo la existencia de Cuba y la política de Cuba y la política de la revolución cubana pero me voy más atrás desde José Martí porque José Martí el padre de la patria cubana diríamos el San Martín de Centroamérica lo dijo con absoluta claridad que fundaba el partido revolucionario cubano para evitar la expansión de Estados Unidos en el Caribe y en la América del Sur y ese papel afortunadamente lo pudo jugar Cuba cabalmente a partir de la revolución cubana de 1959 muchas veces se discute si Cuba sí si Cuba sí si el gobierno más para acá y el gobierno más para el otro lado pero el solo hecho de que Cuba ha sido la barrera para la expansión imperialista al sur del río Bravo y al sur de Cuba enaltece a esa nación y al pueblo de Cuba y a sus dirigentes Mario sí Daniel hubo un problema de conexión no te llegué a entender muy bien la pregunta ¿me podés repetir por favor? no la pregunta no fue una pregunta sino fue un desarrollo del papel que jugó José Martín al visualizar prematuramente en 1880 la necesidad de frenar al imperialismo en América Latina y Cuba cumplió cabalmente ese papel sobre todo a partir de la de la revolución cubana ¿cómo lo ves? ¿tenés algo para agregar? ¿lo ves así? Sí, sí bueno Martín lo anunció realmente cuando bueno terminó la guerra independentista con España y después vino los intentos de hegemonía y Estados Unidos y vio a los Estados Unidos como realmente sucedió ¿no? en los tiempos futuros en una política anexionista de Cuba como Estados Unidos quiso hacer con muchos países de Centroamérica y el Caribe y esto tiene que ver con que la revolución cubana bueno ha sido una revolución básicamente nacionalista así como las luchas independentistas del pasado en Cuba por supuesto con su carácter socialista pero ha sido básicamente una revolución nacional y hay que entender que la revolución cubana la historia de Cuba no empieza en 1959 la historia de Cuba tiene por supuesto periodos anteriores dictatoriales digamos muy terribles pero también tiene una lucha independentista de muchas muchas décadas donde se forjó lo que después fue la revolución cubana y hay que destacar que la revolución cubana no fue solo producto de una crisis económica en Cuba había mucho dinero Cuba era un país donde Estados Unidos invertía mucho dinero si bien había mucha desigualdad mucha pobreza las bases de la revolución cubana es una revolución ético-política digamos porque se mataba gente en las calles las mafias o sea en Cuba se hacía lo que en Estados Unidos no se podía hacer ¿no? tantas cosas ¿no? acordémonos del tema de bueno de pensar a Cuba como un burdel de los Estados Unidos la prostitución el alcohol las drogas y tantas cosas ¿no? y tantas cosas que hoy traigámoslos al hoy en Estados Unidos hoy no se pueden hacer cosas que Estados Unidos a través de su hegemonía las hace en otros países de América Latina por ejemplo exportar industrias sucias que en Estados Unidos y en Europa no se puede y exportar industrias sucias que afectan el cambio climático y tantas otras cosas a América Latina la ley antimonopolio de Estados Unidos tiene 120 años ¿por qué no la aplicamos en la Argentina y en tantos países de América Latina? ¿o por qué Estados Unidos y el Fondo Monetario no plantean terminar con los monopolios en nuestra América Latina? como ellos lo hacen en Estados Unidos y enfrentan a los monopolios hoy se está discutiendo en Estados Unidos a través de la ex-candidata presidente demócrata Elizabeth Warren el tema el tema de desmonopolizar todo el sistema de redes sociales todas las plataformas digitales o sea Estados Unidos internamente igual que el cobro de impuestos en Estados Unidos no se evaden impuestos como se evaden en la Argentina y en tantos países de América Latina las sanciones son muy duras lo mismo ocurre en Europa Suecia Dinamarca Finlandia viven en sistemas donde la carga impositiva es muy alta bueno eso es lo que nuestros gobiernos de América Latina tienen que hacer a semejanza de lo que hacen muchas veces países de Europa o Estados Unidos o sea Estados Unidos proclama hacia América Latina muchas cuestiones que no cumple internamente incluso bueno el tema de los subsidios aquí en la Argentina se ha criticado mucho la política de los subsidios de la época de los gobiernos kirchneristas y Estados Unidos aplica fuertes subsidios a su producción nacional para competir no solo con China sino para competir en su momento con Europa y para competir con otros países de América Latina esto esto último que decís Mario es interesante porque hace poquitos meses en septiembre en Berlín se votó la expropiación de 240.000 viviendas por especulación es decir que el estado de Berlín expropió digamos viviendas que se utilizaban para la especulación y no digamos para que la gente pueda vivir y pueda acceder a ellas la Argentina justamente tenemos un problema de vivienda terrible la gente hoy no puede comprar su casa es decir que política que aplican los países capitalistas e imperialistas en nuestros países no son solamente mejor dicho es una necesidad histórica la aplicación de esas medidas sí son políticas nacionales incluso países que en el pasado fueron imperialistas como es el caso de Alemania durante el nazismo pero si comparamos lo que fue la administración de Merkel en el combate a la pandemia en hacer una relación armoniosa entre lo que era el combate a la pandemia y el desarrollo económico si lo comparamos Alemania con Estados Unidos vamos a ver una gran diferencia Estados Unidos ha cometido prácticamente lo que muchos teóricos políticos hoy están comenzando a hablar del término necrocorrupción o sea una corrupción intrínseca al sistema capitalista salvaje que está en Estados Unidos que se lleva vidas humanas es una corrupción porque es deficiencias en el estado sanitario presidentes como el presidente Trump que no le importó prácticamente la muerte de sus conciudadanos porque no solo hacen la guerra en otros lugares del mundo sino que hacen una especie de guerra interna tampoco se hacen cargo de la violencia policial del estado de mucha gente en Estados Unidos que sale a las calles con armas a matar gente estamos hablando de casi un millón de muertos en Estados Unidos esto es realmente se está comenzando a llamar necrocorrupción o sea una corrupción interna al sistema capitalista que se lleva como saldo vidas humanas ya no se lleva solo dinero sino que se lleva vidas humanas y esto lo diferencia netamente con otros países que han hecho una administración de la pandemia mucho más eficiente en el caso de Argentina podemos decir y yo recibiendo en Cuba lo he visto personalmente el combate en Cuba a la pandemia ha sido a partir de vacunas propias a partir de conciencia de la sociedad a partir de un estado activo regulador participativo ha sido realmente ejemplar y bueno también tenemos que hablar de la hegemonía de los medios de comunicación a nivel mundial con eje en Miami y en otros países de Europa manejando fake news manejando realidades del mundo y de diversos países que realmente no ocurre o sea Cuba hoy está invisibilizada prácticamente comunicacionalmente en el mundo y realmente los logros en pandemia con el sacrificio de su población con el sacrificio y la tarea efectiva de su gobierno ha sido realmente admirable y así también en diversos países o sea tenemos que decir el combate a la pandemia en Argentina se hizo de manera muy diversa como lo hizo Bolsonaro en Brasil Bolsonaro en Brasil igualmente hizo un desastre o sea el presidente Trump y el presidente Bolsonaro y seguramente algunos otros de diversas zonas del mundo merecerían el juicio político por su administración de la pandemia que se llevó millones de vidas de seres humanos estamos hablando de la vida que es lo fundamental para eso estamos en este mundo y hablando de muertos por la pandemia rápidamente haciendo una cuenta mental pese a que como vos decís en Argentina se trabajó mejor que en Brasil pero si comparamos con Cuba Cuba por millón de habitantes Cuba tuvo cinco veces menos fallecidos por la pandemia que Argentina y una no no sé exactamente pero más de diez veces menos más de fallecidos que Estados Unidos o sea en Estados Unidos la cantidad de muertos multiplicó a los de Cuba por diez o por quince sí prácticamente esos son los datos con referencia a Argentina pero bueno también esto no 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 es solo en muchos casos en el caso argentino no son críticas al gobierno porque esto también es corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto Daniel esto también hay que comprenderlo yo viví en Cuba toda la pandemia y la conciencia de la sociedad es admirable y eso tiene que ver con una historia tiene que ver con la revolución tiene que ver con muchísimas cosas con la cultura con la educación con el sistema de salud con muchísimas cosas la cantidad de fallecidos por ejemplo la cantidad de fallecidos la tasa de letalidad que es la cantidad de fallecidos sobre contagios la de Cuba ha sido prácticamente un tercio de la que ha sido en muchos países del mundo con respecto a la mayoría de los países de América Latina Argentina entre ellos la tasa de fallecidos de Cuba ha sido 5 veces menor y con respecto a Estados Unidos 15 veces menor porque esto tiene que ver con los sistemas de salud hubo brigadas médicas yo tuve la oportunidad de acompañar a escritores cubanos aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires Edelberto López Blanch Raúl Capote por ejemplo el caso de Edelberto López Blanch que me dio el honor quiero decir de presentar su libro Miami dinero sucio en la Feria del Libro él estuvo con brigadas cubanas en su momento en África y después otro autor cubano escritor Ubieta Gómez estuvo en la ciudad de Turín en el primer mundo en Italia en las zonas más desarrolladas del planeta de la más alta tecnología de más o desarrollo y de un día para el otro colapsó el sistema de salud porque fue una de las primeras ciudades donde se inició la pandemia colapsó el sistema de salud por falta de financiamiento por falta de desarrollo de capital humano porque Cuba se caracteriza por tener un capital humano en diversos rubros que es realmente excepcional podemos hablar de la salud la educación la cultura diversos rubros el caso del turismo entonces ¿dónde está el desarrollo? la pregunta que nos deja la pandemia es ¿dónde está el desarrollo? ¿de qué desarrollo hablamos? cuando hablamos de desarrollo económico de desarrollo humano ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿no? ¿un desarrollo humano para la vida o un desarrollo económico para el despilfarro y cuando llega el momento de salvar vidas se nos van como se nos se le fueron miles y miles a Italia España Estados Unidos Brasil Colombia y así tantos y tantos países que en pandemia bueno han perdido muchísimas vidas y además se ha retrasado todo el desarrollo económico y por lo tanto se acentuaron las crisis que hoy son tema fueron tema de la cumbre de las Américas ¿no? la crisis migratoria el desarrollo económico ¿no? el endeudamiento ¿no? América Latina como lo dijo el presidente Fernández la zona del planeta que salió de la pandemia con mayor deuda ¿no? el enriquecimiento de los grandes multimillonarios de Estados Unidos principalmente y de otras zonas del mundo el aumento de la extrema pobreza en todo el mundo entonces esto es lo que hay que rediscutir y creo que América Latina está en el momento exacto para asumir un rol de unidad de la patria grande para imponer hacia Estados Unidos y hacia el mundo una política unitaria a partir de países importantes como Argentina México Brasil y todos los demás y bueno la humanidad a un sistema que está realmente decadente que es el sistema capitalista ¿no? Bueno Mario te íbamos a hacer alguna pregunta más pero se nos vino la hora si tenés en medio minuto también tenemos alguna información de que en Estados Unidos la juventud está reaccionando en contra de todo lo que están denunciando vos que es la política de Estados Unidos Bueno en Estados Unidos se está deliberando al mismo tiempo de la cumbre de las Américas la cumbre de los pueblos ahí estuvo la voz de Cuba de Venezuela de Nicaragua de tantos movimientos sociales de América Latina mismo de Estados Unidos ¿no? Bueno como resultado de esto también prontamente tendría que digamos cambiar la organización de Estados Americanos y su presidente Luis Almagro que fue increpado duramente ustedes lo habrán visto se viralizó por todos lados como se lo increpó en plena en plena cumbre el responsable del golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales y bueno hay que redefinir también los organismos internacionales y por supuesto dentro de Estados Unidos hay muchísimas protestas muchísimos referentes ¿no? en Estados Unidos que están marcando estas cosas de las que estamos hablando ¿no? John Chomsky el intelectual Oliver Stone Michael Moore los cineastas tanto tanto material tantas voces que hay también dentro de Estados Unidos que plantean lo mismo que estamos planteando nosotros desde desde la patria grande ¿no? Mario de la Roca te agradecemos el amplio informe que nos has dado a nosotros a la audiencia y bueno estamos mucho mejor informados ahora te damos un saludo y te pedimos que te despidas de de nuestra audiencia ¿no? ¿no? Gracias.